Mira, cuatro días en pie de lucha es algo impresionante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estamos peleando? Mira, yo soy de Universidad Pública. Estamos peleando para que se dejen de robar la plata de la Universidad Pública. Estamos protestando porque nuestros campesinos se están quedando sin sus cultivos. Porque están votando los cultivos, porque el gobierno prefiere importar en vez de hacer la tierra productiva. Por los que no tienen voz, hoy en día vamos a protestar por ellos. Esto es pacífico, esto es de todos y es por ellos. Muchos salieron con cacerolas, pitos, mejor dicho, cualquier... Con las palmas, con la voz, con los pies, con todo puedes hacer bulla para que tú puedas manifestarte hoy. Vamos cuatro días donde esto no para y cada día es más fuerte. ¿De dónde saca tanta energía para seguir manifestándose en las calles de la capital? Saco energía por la persona que no puede luchar. Saco energía por los niños que no tienen dónde estudiar. La energía que saco es por jóvenes como yo que no tienen con qué ingresar a una universidad pública. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Gracias.